La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. La familia García de Torres realiza el saludo de Torresta. Toma chay y coi, toma chay y coi, baila pae, baila pae. Toma, 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 toma. Al verme contento, como te quedó el ojo, al verte sonriendo, como te quedó el ojo, al verme contento, como te quedó el ojo, yo le encontré sin ti. ¡No te quedó el ojo, al verte sonriendo, como te quedó el ojo, al verte sonriendo, como te quedó el ojo, al verte sonriendo, como te quedó el ojo, yo le encontré sin ti. Esta manera se viene realizando el tercer gran concurso de Santiago Familiar. El agradecimiento correspondiente a la familia Guisada Torres, quienes también pertenecen a la Sociedad de Changuinas, 30 de agosto. De esta manera se presentó la familia Guisada Torres.